Nosotros tenemos muchas de las variedades, distintas etapas en el año. Este año, todo lo que fue la temporada verano, podemos hacer como una especie de balance donde la cerveza que más salió fue la nueva edición de la Golden Summer, que es una cerveza que hemos preparado para todo lo que es verano. También la Iris Red, que es una cerveza roja con mucha tomabilidad. Y bueno, las otras también, lo que es la Blonde, ha salido también. Y bueno, esto hace que no solamente se tome cerveza en una época del año, sino también pensar en otras temporadas, que es por ejemplo la temporada de invierno, que estamos preparándonos ya para todo lo que son los sabores de invierno, digamos de alguna manera. Que bueno, tenemos lo que es la continuidad de la Iris Red, que es esa cerveza roja que acompaña muy bien las comidas. También tenemos lo que es la cerveza La Blonde, que es una rubia con una buena intensidad, ya con ciertos aspectos aromáticos y de sabores característicos para acompañar distintas comidas. Que bueno, eso es un poco lo que buscamos. Y después, vendría a ser como la más buscada del invierno, es la cerveza negra, que es una Robux Porter nuestra, que tiene una tomabilidad muy linda. Y es una cerveza con mucha intensidad, mucho aroma y sabor a malta, dándole un toque que mucha gente encuentra ese tostado y lo relaciona con el café. Y bueno, es una cerveza que te permite acompañar un rico postre, algún postre elaborado en casa, que bien puede acompañar la Robux Porter. Bueno, para aquellos que nos están siguiendo por la radio o por el streaming, estamos en San Carlos Sur, sobre calle San Martín, en lo que es el local o el bar de hotel y también la fabricación. Contá cómo funciona este lugar, qué días abren y la gente puede venir aquí a disfrutar. Bueno, nosotros estamos en el expendio de nuestra fábrica, nosotros lo tomamos como un lugar de expendio de cerveza, venta de barriles, se puede venir a tomar una pinta al paso, acompañarla con lo que es algunas picadas que tenemos. Pero bueno, así como te decía que terminamos la temporada de verano, que tuvimos un verano con el patio cervecero, que la verdad que estamos muy contentos de poder haber compartido con amigos, con gente que se llegó a nuestro patio cervecero en este verano. También tenemos la idea de hacerlo ahora en el invierno, de alguna manera, en nuestro interior, en este expendio. Y bueno, estamos pensando una alternativa para comer, para tomar, para compartir, en un espacio reducido, pero sí con esa cosa única de poder estar en una fábrica, tomándose una cerveza. Y bueno, nosotros seguimos produciendo, estamos produciendo ya lo que es toda la temporada de invierno, en los estilos especiales. Y bueno, y el expendio lo tenemos abierto, lo que son los viernes, a partir de las 7.30, en adelante, hasta las 22, 23 horas, más o menos, que es lo que estamos abiertos. Y tenemos la idea de, en los próximos fines de semana, tener algún menú, alguna comida elaborada que nos permita poder compartir un poquito más con aquellos que quieran reservar, lo pueden hacer. Y bueno, como te digo, en las próximas semanas, ya después de los primeros días de mayo, vamos a estar abriendo el expendio del interior para compartir un rico plato de comida o alguna comida que se piense para ese día. Por ahora lo hacemos los viernes, que es el día que nos dedicamos a compartir con nuestros clientes. Y bueno, y el sábado pensado para la recarga, para la compra de latas o el barrilito, lo que sea que la gente quiera venir a conseguir acá a la cervecería. Eso te estaba por preguntar. Aquellos que quieran comprar etel, tenés latas, que las distribuyen aquí, también en Detalpalo Vinoteca, si no me equivoco, barriles, y también aquellos que recargan. ¿Cuáles son las formas entonces que tiene la gente como para tener la cerveza etel en su casa? Sí, la opción es la lata, que la puedes conseguir en la biblioteca de los Chicotas al Palo, que la verdad que vienen muy bien y le dieron una promoción, una difusión muy linda a nuestra cerveza. Y la verdad que es algo que nos alegra que los chicos estén tan interesados, que vamos a estar también haciendo algunas actividades con ellos. Y bueno, también hacerlo acá en el expendio, comunicándose a nuestro teléfono, que es el 3404-523-2783. Ese es el teléfono de contacto comercial. Y bueno, pueden encargarnos lo que necesiten, pedir presupuestos, propuestas también, para hacer con nuestro rastrojero, con nuestra máquina del WPB, que le llamamos así, para hacer eventos, ese tipo de alternativas, que nos permite salir también con nuestra cerveza y con el rastrojero siempre estamos recorriendo distintos eventos, distintas fiestas o eventos que realicen. Y bueno, allí estamos nosotros con el rastrojero tirando nuestra cerveza. Y eso también es una propuesta que tenemos para llevar adelante. Así que la cerveza se puede conseguir llamándonos o visitándonos acá en el expendio. Bueno Santi, por último, para ir cerrando, aquí también ustedes tienen la elaboración. ¿Se escucha un ruidito de fondo? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, nosotros estamos preparando ya lo que es para esta noche tener una cocción, hacer una cocción doble. Nuestra producción, nuestro equipo de producción son 500 litros, pero hacemos doble cocción y eso nos permite poder tener un buen acopio de cerveza, un buen stock para poder seguir trabajando en la temporada que viene. Así que bueno, estamos preparando hoy, armando todo lo que es el equipo, lo que es la preparación del agua, se siente la osmosis detrás, que es la que está generando el agua para poder elaborar. Y bueno, la verdad que contento porque seguimos trabajando y pese a cómo viene todo, la verdad que nosotros seguimos trabajando porque la gente nos busca, nos llama y prueba y toma nuestra cerveza y eso la verdad que nos pone contentos para poder seguir ofreciendo este producto.